Este video empieza mostrándoles mi nuevo proyecto. Esta moto es una NECA de 125,44 mil kilómetros modelo 2020 y quiero recordarte que hago yo con este tipo de proyectos. Restauro la moto, la arreglo, la termino y te la regalo. Uno de los primeros pasos es quitar las piezas como la parrilla, los posapiés y otras cositas para mandar a pintar y aprovechar el tiempo. Y entre esas cositas está pintar el tanque, tapas laterales, guardabarros para darles el nuevo color que le da la personalidad a la moto. Y acá es donde les presento al primer integrante del equipo, SM Custom Bikes, encargados de la pintura. Sillines Bogotá fueron los que me ayudaron tapizando la silla. Y después de quitarle un montón de cosas a la moto, lo que hago es limpiarla. Hay mecánicos que les gusta trabajar con las motos sucias, pero pues a mí no. Primer producto, desengrasante H7 multiusos. Segundo, desengrasante en espuma de WD-40. Y muchos cepillos. Quito la batería y sigo limpiando. Aplico el desengrasante de WD-40 a las piezas más sucias, dejo actuar por unos minutos y lavo. Y ahora sí subo la moto a mi nuevo espacio de trabajo en Arciniegas Bikes. Y gracias Luchito por ayudarme con ese espacio de trabajo que me ayudó un montón. No he empezado y ya es la una de la tarde, hora del almuerzo. Ahora ya con energía todos a trabajar. Yo sigo desarmando. Acá el exhausto se va. El pedal del crank se va. Posa pies, adiós. Palanca de cambios, chao. El aceite también se va. Este es el filtro del aceite. Kit de arrastre, adiós. Guayas. Y acá les presento a Albert, el segundo integrante. Él es mi apoyo y mecánico profesional que me va a guiar en todo este proceso. Él es Julián, el amor de mi vida. Y su función es distraerme. Y adiós corazón. Quito ruedas. Amortiguadores. Discos. En la moto habían muchos tornillos buenos pero oxidados, así que los voy a brillar. Miren la diferencia. Quedan como nuevos. Son las 7 de la noche y eso fue todo por hoy. Dejo la moto a un lado, limpio y recojo el desorden. Y sigan pegados a este super proyecto, va a ser muy corto, lo voy a terminar así en tiempo récord. Si van este año a la feria de las dos ruedas lo van a poder conocer, así que estén muy muy pegados a mis redes sociales. Síganme y nos vemos en el siguiente video. O sea, nos vemos el domingo. Bye. O sea, nos vemos el domingo.